Hola, hola, ¿cómo están? Somos Argentina, estamos a través de las diferentes plataformas digitales de la Televisión Pública Argentina, junto al señor Don Ballesteros, como cada día a TV. Muy amable, voy a saludar, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y prometiéndoles lo que viene ahora, anunciándoles en realidad, una nota que usted la va a terminar de presentar con Hernán Ferraro. Pero quiero decirles algo, y especialmente a nuestro compañero Germán Bergman, que por suerte usted ha tomado la decisión de que no trabaje más con usted en el piso. No lo he hecho explícitamente, pero bueno. Pero en función de las agresiones. Es algo que tiene que ver con el deseo. Cuando sale a hacer notas, es decir, el nuevo lugar que usted dispuso para él, logra testimonios que yo les digo a todos ustedes. Quédense un ratito para escucharlo a Hernán Ferraro, que vos vas a poder contar mejor quién es Hernán Ferraro. Exactamente, es el actual entrenador de las panteras de la selección femenina de voleibol. Hasta el año pasado era el principal asistente de Julio Velasco en la selección masculina de voleibol. Lo conoce, compartió innumerable cantidad de momentos en los últimos tiempos sobre quién es para muchos uno de los mejores entrenadores de voleibol de la historia y uno de los mejores entrenadores del deporte argentino de la historia. Hablamos de Julio Velasco que la semana pasada anunció que se retiraba y bueno, precisamente Hernán Ferraro así lo recuerda. En nombre de Voleibol, toda tu vida relacionada a este deporte, aportaste lo mejor que tenías seguramente por todo lo que conseguiste. Se retiró Julio Velasco. Hemos perdido, sin desmerecer al resto, creo que perdimos al mejor entrenador de la historia del voleibol argentino. Pero a su vez ha sido un placer poder haber trabajado con él, así que nada, lo mejor. Se cansa de algunas cosas cotidianas de los jugadores de hoy o de los dirigentes y no tiene más fuerzas, te dice, para seguir luchando. Lo que consiguió, ya lo consiguió, entonces ya está. Quiere disfrutar de su familia y su plenitud, digamos. Es un tipo que es un docente permanente, más allá de que tiene una calidad de vida, tiene una mezcla entre la calle y la sabiduría y la filosofía. Entonces hace que cada charla sea muy enriquecedora, digamos, y que vos te vayas todos los días con algo nuevo. La verdad me emociona porque siento que acá se lo aprovechó poco. Me hubiera gustado que el deporte en sí lo hubiera aprovechado mucho más. Que Hernández o Guerrete y hablen bien de Velasco, claro, uno dice, mira, si estos dos hablan bien, el chabón debe ser un monstruo. Pero, digo, podría haber expandido mucho más a todo lo de abajo que viene creciendo en el deporte argentino, que es mucho, para que crezca aún más todavía, digamos. Muchas gracias y perdón por emocionarme, pero me pasa. La emoción de Hernán Ferraro, claro, por eso les recomendábamos que se presten atención. Estamos en las redes, pueden volver hacia atrás, ir, venir, bueno, pueden verlo en cada momento para entender que se retira uno de los más grandes personajes, no del voleí argentino, sino del deporte nacional. Tiempo de remo, pasamos de un retiro a una señorita que está empezando su carrera. Hablo de Oriana Ruiz y así conversaba con Somos Argentina. Hola, mi nombre es Oriana Ruiz, tengo 24 años, hago remo hace 15 años y, bueno, hace 9 años que estoy en la selección. La última competencia fue en diciembre, que fuimos a clasificar los botes para el Panamericano, que es ahora a principios de agosto. Se ocurrió el doble par y cuádruple par. Y, bueno, y ahora nos quedan las últimas evaluaciones a fines de mayo para terminar de definir bien los botes que va a ir cada una para el Panamericano, que es en Lima, en Perú. Bueno, todavía no está 100% definido en qué voy a competir. Apuntamos a eso, que es lo más importante, por lo menos para mí, en lo que queda del año, apuntamos a estar en la medalla y lo más alto del podio. Así que, bueno, síganos y un beso grande. Muchas gracias. Continuamos en Somos Argentina. Hace unos días en el Somos Argentina de la televisión, se pudo ver un desafío tras la participación de Diego Rivera, un freestyler, entre el señor Juan Ballesteros... Sí, lo recuerdo. ...y del otro lado estaba Nico Neus. Una victoria aplastante de Nico Neus. Nosotros te notamos incómodo con tu vestimenta, pero me parece que el desafío ahora llegó a otro deporte. Vio Somos Argentina. Belén. Sí, ni más ni menos que una de las mejores arqueras de hockey de la historia campeona del mundo con las Leonas. Vamos a ver cómo le fue el desafío. Tres, cuatro... A ver, Belén. Ah, pero pará, con la chiquita. Con la de hockey. Exactamente. Y con las botas puestas. Exactamente, con todo el pad completo. ¿Y qué esperan para contratarla en Somos Argentina para estas demostraciones? Sí, yo que llevo más de 30. Frigante, Belén. Una de las mejores arqueras del mundo. Es hockey campeón con la... Mirá, y después le digo que me paro. Excelente, excelente. Cuarenta, cuarenta. Cuarenta, dijo. Cuarenta, dijo Belén. Cuarenta, le ganó a Nico. Qué bárbaro. Bueno. Sí, ese día fue una inspiración de Nico. Yo creo que lo de Belén es habitual, ¿eh? Bueno. Y también es poco habitual lo que me pasó a mí. Que hice solamente dos, eso no es usual. No, no es usual. No es usual. Bueno, una mala mañana. Bajaron de la pelota de fútbol a la bocha del hockey. Ahora, a un deporte que se juega con una pelota aún más chica. ¿Se animará a alguien a hacer con la pelota de pelota paleta algún jueguito? Vamos a presentar un informe especial para que lo disfruten ustedes un poco más cómodos. Que se sienten, miren en el celular, en donde sea, y se tomen un poquito de tiempo. Algo que habitualmente aquí en las redes sociales hay poco. Justamente tiempo. Bueno, preste atención a lo que es la pelota a paleta. Uno de los deportes que siempre se juega en los clubes de todo el país. En esa cancha al costado, larga. Bueno, nos vamos al cenar y aquí conseguimos estos testimonios para aprender un poco, señor Osobi. Por supuesto. ¿Cómo se juega la pelota paleta? Hola, somos Argentina. Soy Pablo Justo, pelotario y profesional. En este momento estoy viviendo en País Vasco, en Milbao. Y jugando la modalidad de pala larga de manera profesional. Hola, somos Argentina. Soy Emiliano Estusca y soy deportista de pelota baja, en este caso de herramienta. Y bueno, soy argentino y vivo en Barcelona. Hola, somos Argentina. Bueno, soy Guillermo Filippo, el director técnico nacional de la selección de pelota argentina. Y estamos acá en el cenar ahora, entrenando con miras a los Juegos Panamericanos a disfrutarse en Lima. La verdad que es un deporte muy completo, ya que ejercitás todo el cuerpo. Es un deporte que se está jugando en muchísimos países. Es un deporte que ahora mismo ya está incluido dentro de los deportes panamericanos. Es un deporte que a nivel mundial te ha tenido mucha repercusión. Hay muchísima gente jugando en todos los países de América, en España, en Francia. ¿Y qué te puedo decir? Yo vivo de eso, he reconocido el mundo, tengo amigos por todos lados. Y es un deporte que, la verdad que es muy recomendable. Yo creo que de por sí los jóvenes, todos tienen que hacer deporte, el que sea. A veces todos los jóvenes quieren hacer el deporte de fútbol, los deportes más conocidos. Pero creo que es un deporte muy bonito porque es ágil, tiene mucha velocidad. Es un deporte que tiene mucha cabeza, pensar mucho, estrategia, fuerza, físico. Y creo que tiene todos los requerimientos para que los niños se animen a hacer un deporte, en este caso, la pelota. Este es un deporte con mucha tradición en nuestro país. Y los jóvenes tienen que acercarse a este deporte porque tenemos mucho potencial, tenemos mucha facilidad. Históricamente ganamos muchas medallas de oro. Y nuestra idea es seguir evolucionando y lograr la excelencia. Así que cuanto más chicos empiezan a jugar, más posibilidades tienen de desarrollarse en el juego. Os comento un poco los materiales con los que jugamos. Esta es una pelota que tiene un núcleo de caucho muy duro que va recubierto de hilo, como la pelota de la de baloncesto. Y luego ya recubierta por cuero. La pelota además son de 60-65 gramos. Me preguntabas por qué se ensuza un poco con el pegamento. Eso es debido a que esta paleta de 600 gramos hay que poner una cinta y un pegamento, porque si no, se escaparía de la mano. Por eso vamos todos con toda la mano blanca. Es una resina realmente. Y muchas veces cuando se agarra la pelota, pues se va manchando y se queda un poco del pegamento. La paleta suele estar entre 590 y 600 gramos en madera de haya. Recubierta con una chapa para que aguante un poco más, porque si no se parte muy rápido. El motivo que jugamos con casco y con gafas, pues un poco evidente, es una pelota muy dura. Tanto si te dan un ojo, probablemente lo puedas perder o haga mucho daño. Y el casco es lo mismo, porque cualquier parte que te dé la dureza de la pelota. Hacía años que, bueno, creo que en Bilbao realmente hubo un accidente, con una modalidad, una pelota un poco más grande, que mataron a una persona si jugaba sin casco. Y a partir de ahí se implementó que toda modalidad de herramienta, yo tengo que jugar con casco y ahora con gafas. Un mensaje para los argentinos es que nos apoyen, que nos vengan a alentar, que nos vengan a ver en los entrenamientos y que vamos seguramente a responderle con muchas medallas, como lo venimos haciendo a lo largo del tiempo. La pelota es tradicional deporte que también representa a la Argentina a nivel panamericano, una pelota vasca en particular, lo que explicaban los integrantes de la selección argentina. Me encanta esto que estamos haciendo en Somos Argentina. Espacio para todos los deportes y para conocer a aquellos que son menos difundidos. Terminamos hoy, por lo menos. Mañana regresaremos con más Somos Argentina en las diferentes plataformas digitales, a través de Instagram y para que todos ustedes no se pierdan nada del deporte nacional. Señor Juan Ballesteros, hasta la próxima. Yo tengo que abrazar, como hacía Bernardo.